No voy a negociar nada, ¡dame a la bonita! ¡Dale! ¡Vámonos, te cagón! Pelea bien usted, ¿tú eres negociador? Sí, le hacemos buena dulce. Sí, le hacemos buena dulce. Le voy a buscar la cama. ¡Me doblé, mi hijito! Quédate, ¿qué? ¿Dónde está la boca? ¿Qué? ¿Qué está bien? ¿Te dije que sos un divino total? No, vos sos una divina. No, vos sos un divino. No, vos sos una divina. No, vos. Ahí no me mires así. ¿Qué pasó? ¿Me despidieron? No, ya nos vamos. Miguel es mío, mi hermano. Ah, vos. Ah, qué tal. Él es Lalo, el wedding planner de la boda de Contu y Martu. Ah, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ok, ya sé quién sos vos. Sí. Me habló Martu de vos, ¿eh? Del paralelo... O sea que vos sos el primo de la Martín. Claro. Sí. Ok. Vos son los primos. Parecido, ¿no? No te vuelvas a sentarme y decirlo. Ah, no, sí. Bueno, qué bueno, qué bueno que te encuentro acá. Quiero que sepas que podés llamarme cuando vos lo necesites. ¿En serio? Sí. Particularmente porque este casamiento entre Martín y Constanza, nosotros queremos que se realice, pero hay mucha gente mala que no lo quiere. Entonces, cualquier cosa extraña que vos notes, me llamás. ¿Qué tétrico? ¿Qué tétrico lo que me decís? Muy feo, muy feo. Igual, quédate tranquilo, porque yo soy re pro. ¿Ok? Que soy pro. Muy pro. Pero, o sea, podés confiar en mí, esta boda se va a hacer a pesar de la gente mala. Ay, bueno, qué bueno. Está bien, muy bien. Te voy a dar una tarjeta. Dale. Les borramos este telefonito y te voy a poner el teléfono de Constanza. Ahí va. ¿Eh? Así. No, es mío con él. Ponele. Perdón, Constanza. Es de Levi. Es de Levi. Así vos podés. Meclamos todo. Ahí está. La llamás a Levi. ¿Esta es tu tarjeta? Sí. Él me llama a mí y yo te llamo a vos. Vos me llamás a mí. ¿Qué colores te usan, no? Me gustan los colores, sí. Es re linda también. Veo que a vos también te gustan. Re maricón el color. No, no, no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. Bueno, no, 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 no. Eso mismo. Bueno. Sí, hasta luego. Chau. 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 Sí, sí, sí. Ojalá. Ojalá se enganche con esta si me la saca de encima. Capaz que este se enganche. ¿Estás bien? Más o menos. ¿Te duele acá? Un cachito. Vamos a ir al médico. No, 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 no me gustan los médicos. Pero es un segundo, Monita. No, no, yo no voy al conventillo y pongo la patita en agua y sale. Pero pasamos un minuto. No, no me gustan los hospitales. Ya le dije que no quiero. Bueno, Monita, no me trates así. Te acabo de salvar la vida. Tienes razón, disculpe. Gracias. Sí. Yo también hice lo mío por usted. Sí, está la razón. Gracias. Bueno, 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 listo, listo. Ya vino a la casa, se lo llevó a todo. Ahora tengo que hacer buena letra porque si caigo me comen crudo. Cómo te hago mucho. Me duele mucho de amar. No me importa. Te salvé la vida. Me salvé la vida y te salvé la vida. Rosa, ¿qué pasó? ¿Cómo? Retenelo, por favor. Ya voy para allá. No, no, ya voy para allá. ¿Qué pasó? Está el juez en casa. ¿Otra vez? Sí, me hicieron otra denuncia. Vamos, que lo llevan. Sí. Anda tranquilo que yo me ocupo de todo. Doctor, ¿cómo le va? ¿Ya se iba? Sí, que me voy a quedar a Celso y se acabó el vermú. ¿Vos podés creer, gordo, que Tico es igual, tenis con papá? ¿Tico? Sí, sí, así me llaman mis amigos. El mundo es un pueblo, gordo. Sí, fíjate. Doctor, respecto de lo de José. Por favor, que se haga que se tranquilo. No se haga ningún problema. Lo felicito. Se lleva una mujer extraordinaria. Bueno, que le vaya bien, ¿eh? Sí. Chao, Tico. Chao, nos vemos. Estás despléndido, como siempre. Vení, Igor. No te pongas celoso, que mejor no te digas que soy chiquita. ¿Qué pasó con la denuncia? Menos mal que estaba yo para pararlo, gordo, porque Tico venía decidido a llevarse a los chicos y no te los devolvía más. Pero, ¿por qué me denunciaron esta vez? Porque José no puede hacer lo que se le canta. ¿Qué necesidad tiene el de salir a trabajar? Ninguna. ¡José! Y eso no es todo. Porque al colegio ni vas. Está por quedar libre. No sabes lo que son las notas. Cero, uno, cero. Oye, decime qué es lo que hablaste con el juez. Decime qué es lo que hablaste con el juez. Bueno, llegamos a un arrelo, gordo. ¿Qué tipo de arreglo? Un arrelo... ¿Qué? Por los chicos, gordo. ¿Qué arreglaste, Connie? Bueno, nos vamos a tener que casar antes de lo previsto. ¿Antes cuánto? En quince días. ¡Me iba a matar! ¿Ten lo tendrías bien merecido por andar hablando boludeces todo el día? Vos no entendés este negocio. ¿Qué es lo que no entiendo? Este negocio es puro marketing, mono. Escúchame, vos no viste a Mohamedy, Bonavena, que se verdugueaban entre ellos, así estaban picantes y llenaban los estadios de gente. Pero yo te compará con Ringo, vos. O sea, tu pelea no vinieron ni traía a todos locos. Bueno, pero en la calle. Me reconocen, me dicen cosas. Sí, te putean. Además, me dicen... ¡Comandante Rayo! ¡Eh, Kike! Por tu culpa no pudieran laburar, tampoco pudieran entrenar. ¿Y sabés lo que más me duele? ¿Qué? ¡El pie me duele, Kike! No te puedo cagar a patadas. Bueno... ¡Bajá de acá! ¡Méntate de acá! ¡Me voy a cambiar primero! Y después me voy a tener una buena puntada. ¡Vamos a escuchar! ¡Vete a hinchar! Me van a ir llevando el tabagoche ahora. ¿Tenés hielo? Sí. Vení que te cuento. Pero por favor, Falucho, ¿qué clase de juez extorsiona una persona de esta manera? Tico tiene su forma, su manera y sus tiempos. Tico, Tico, ¿qué? ¿Todo el mundo le dice Tico que es tu amigo, Tico? No sé que te extrañas siempre, te dije que acá hay algo raro. Bueno, si vamos a seguir escuchando las mendacidades y las provocaciones... No, 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 yo me voy. Te voy a pedir, por favor, que no traga la víctima. Alfredo tiene razón. Yo no me voy a dejar extorsionar por este juez ni por ningún otro. Ah, perfecto. Que quede claro. Me parece muy bien. Perfecto. De acuerdo. Vas a perder a los chicos, eso sí. ¿Cómo? En tribunales lo que se comenta, y esto se los digo a ustedes off the record, es que Complici es el único juez que hoy por hoy estaría dispuesto a entregarle a los chicos a él. Cualquier otro ya se los hubiera quitado hace rato. Martín, ¿hace de cuenta que yo no soy tu abogado? Que soy tu amigo, te doy un consejo de amigo íntimo. Pensalo bien, te ibas a casar dentro de dos meses. No veo que sea nada terrible que se adelante el casamiento si es por el bien de los chicos. Martín. Martín. Alfredo. Bueno, llamame, cualquier cosa. Vos no le vas a hacer caso a este señor. Es que tiene razón. Yo me tengo que casar. Entonces casate. Pero con la mujer, ¿qué más? Bueno, mirá, Kiki, yo, Guita, no te puedo prestar. Si querés te puedo dar un balde, que vaya con el trapo, que se yo, vayas al baño una vez por semana y te ganás unos mangos. Pero yo soy un líder del catch. Yo no soy tu sirviente. Tienes razón, viejo, o te olvidás vos. Está bien que con un poco de ayuda, pero acordate que le ganó al monje negro. Al enmascarado lo noqueó. Es un grosso. Aguante el comandante Rallo. Es un amigo. Bueno, mi madre, ¿por qué no le das laburo vos, hermano? ¿Querés venir a laburar conmigo? En el boliche siempre hace falta gente, ¿eh? ¿Ahí en la puertita? Claro, te parás en la puerta, cruzadito de brazo. Vos pasá, vos no pasá. Que el pelo largo. Zapatilla. ¿Ah, ves que la tenés clara? ¿Ves que la tenés clara? Lo que pasa, sabés, que la mina se amontona conmigo. No me dejan en paz. Y después hay problemas con la monita. Bueno, eso sí. Escuchame, traete otra gaseosa, dale. Dale, dale. Trajiste plata de vuelta. Qué pesado con la plata. Sí, tomé, tomé. Serialita, muy bien. Beautiful, tenés guita. Sí, tengo guita. Se lo repedió para la vieja. Pero vos. Que sea bien fresquita, ¿eh? No, no hay caso. Estoy meado por una jauría de elefante marino. Pero es... No te hagas drama. Mañana salís a la calle, ves un sorongo de punta, lo pisás y te cambia la vida, viejo. ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Atrás, atrás. Ahí va, ahí va. ¿Qué querés? ¡Que no viajes al mundial! ¡Vamos a ver! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dale, no! ¡Dale, no! ¡Dame, dame, dame! lo hablamos todo un día. La cosa es que alguien acá está batiendo todo lo que está pasando acá adentro, hermano. Sí, es verdad, es verdad. Y para mí el narigueta ese y el falucho tienen todos los números, todos. Yo acá lo único que sé es que todo esto es culpa tuya. ¿Cómo? Siempre señalándome a mí que yo tengo la culpa de todo, nena. ¿Qué hice yo ahora? A ver. ¿Qué hiciste? ¿Te rateás del colegio para ir a trabajar? ¿Te parece poco? Pero ya te dije que no me rateo para ir al laburo. El laburo lo tengo a la tarde. Me rateé un par de veces, está bien, no te voy a mentir. Pero no por eso lo van a acusar a Martín de ser mal padre. Lo que pasa es que este colegio se pone cada vez más exigente. Eso es lo que pasa. Y pide cosas más imposibles. ¿Qué quiere ahora? A ver, ¿qué quiere? ¿Sabés qué quiere? Quiere que Martín y la momia se casan ya, ahora. Me enfermo a este tío. ¿Qué carajo se piensa que es loco? Ay, mirá, no sé qué se piensa que es. Lo que sé es que como que vos sigas metiendo la pata Martín y la momia se van a casar antes de lo que nosotros pensamos. ¿Tengo que terminar con el juez? ¡No, vení para acá! No, vos vas a esperar a Martín y le vas a hablar antes de hacer otra macana, ¿eh? Bueno. Bonita. Bueno, bueno, ahí estás. ¿Podés? Sí. Gracias por ahí, lo turquesa. No, pero vos para andar revoloteando no te vas a curar más. ¿Qué pasa si chicas? ¡Vamos, tengo la bola! ¡Vamos, tengo la bola! ¡Vamos! 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 ¡Pero qué haces! Que todavía falta para el mundial. No, que falta nada para el mundial. Empezó la alegría, que no es solo brasileño. Mirá, mirá lo que tengo, mirá lo que tengo. Un peo más cuatro, ¿tienes cuánto farmeces en tu parada? Sí, también. Mirá, mirá esto. A ver, ganaste un viaje... ¡Ah! ¡Yo soy un campeón! ¡Yo soy un campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Ay, qué Dios! ¡Dale campeón! ¿Vos están solos en el conventillo? ¡Que no! ¡Que no! ¡Que se va a Alemania a comer salchicha! ¡Me voy a Alemania a comer salchicha! ¡Es mundial! ¡Dale! ¡Dale un beso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Así que hace! Porque tengo el corazón... Personal, es tu forma de comunicarte. Personal, nada más tuyo. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. ¡Viví la promo espectacular de Fravega! Sorteamos 90 plasmas, uno por día. Llévate cualquier televisor y ganate un plasma. Fravega, primeros, siempre. ¡Felicidades! 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 ¿Estás contento? ¡Loco! ¡Estoy borracho, eh! ¡Contento! Che, ¿cuándo es el mundial? Y yo creo que ya, ya, porque dentro de una semana me tengo que tomar el buque con Alas. ¡Ay! ¡Me voy! ¡Escúchame, escúchame! Que yo me salgo a un alemán que por ahí te sirve. Si tú subes en un colectivo así, subas, empujas, nos trujas, bajas. ¡Oh, qué bien que hablan! Era un chiste, nieve. ¡Ah, qué bueno! Yo no me quiero morir sin conocerte a Belé, Barbús. ¡Che, tengo una idea! ¡Tengo una idea fantástica! ¿Por qué no se casan, mis amores, y se van de luna de miel para allá? ¿Por qué no deja de meter la escoba, bruja? ¡Ufa! ¡Che, era una idea nada más! ¿Quién es más bruja? ¡Tú sabes! ¡Che, el que no salta es su líder! ¡El 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 que no salta es su líder! ¡Te mataría sin tazos! ¡Qué! ¡Vamos a tener un poco de hielo! ¡Dieves, haganlo! ¡Que te debe haber... ¡Ah, con el calor humano y tan pobre de esto se te hagan! ¡Dieves, haganlo! ¡Che, Kike! ¿Te podés invitar a una cervecita, no, loco? ¡Ahora! ¡Ahora el que invita es carajo! ¡Ah! ¡Ah, mujer! ¡Ah, mujer! ¡Ay, monita, qué escondido te lo tenías! ¡Yo te mato! ¡Qué shoppingazo nos pegamos, ¿no? ¡Qué saque de shopping Bonnie and Clyde! ¡Te digo que me quedaba media hora más y tenían que cerrar, eh! ¡No, Dios mío! Ahora, lo que más me preocupa es el tema DJs, ¿ok? Que me está rondando por la cabeza porque hay varios que tengo, pero hay que, viste, mandar los pasajes. Y el tema DJ, porque también, obvio, va a ver el video. ¡Claro! ¿No? Entonces, bueno, yo siento que estoy un poquito ajustadito con el tiempo, ¿viste? Lo vamos a hacer, pero... ¡Ah! ¿Viste cómo que siento, no? Yo te entiendo, sí. Por eso, yo quiero hablar una cosita con vos. ¡Ay, qué guacha que sos! ¿Lo tenías? ¿Lo tenías acá y no me lo decías? No, sí, vení, siéntate. ¿Me vas a posponer la fiesta? Decime que sí. Eh... Mirá... Dos meses. Solamente dos meses, ¿ok? En dos meses yo te armo... Te armo un lío de farándula, un lío de envidias que... O sea, la fiesta del siglo. Dos meses. Mirá, no, Lala... Sí, bueno. Yo te contraté a vos porque vos sos el mejor.